Wait, te marco en 15, es que me van a hacer un reportaje o algo así. Va, te llamo. Hola, yo soy Jime Ríos, tengo 27 años y soy maestra de yoga, vegana, gay friendly, pet friendly, eco friendly y obvio, sin popote, por favor. Sí te dije que soy vegana, ya llevo casi un mes, bueno 20 días, más o menos. Cero carbs, gluten free, leche de soyas, lechuguita orgánica y cero animalitos, obvio, cero animalitos. Y la verdad es que yo, o sea, pensé y dije, nunca me gustaba qué carnitas, de qué milanesas. Entonces dije, pues ya, tomé la decisión y súper bien me he sentido hasta ahorita, porque ya eres uno con todo, ya sientes. La verdad es que sí soy una persona comprometida con el medio ambiente. Me preocupa muchísimo cómo nos estamos acabando en nuestro planeta. Por eso siempre firmo todas las peticiones que me mandan en Facebook, los de change.org, si ubicas. Pues es poner mi granito de arena y los compartes, entonces ya mucha gente apoya. O sea, haces lo que puedes. Yo mando mails y les voy a hablar, les voy a hablar, porque nunca, no sé si se puede hablar, pero lo voy a intentar. Para mí es súper importante inspirar a otras personas. Por eso siempre que subo una selfie en Instagram, trato de buscar una frase linda que haya dicho alguien súper importante y se la pongo de título. No sé. Mi mejor maquillaje es mi sonrisa. Jorge Neruda. Bueno, tú le puedes cambiar, ¿no? Le pones de qué? Pablo Neruda. Me gusta tener identidad propia, ser diferente. Por eso me quise hacer un topaje que pudiera reflejar quién realmente soy. ¿Quieres ver? Es un infinito. Ya sé, está enorme. Y el otro día se lo vio a una chava del Bicram, nada más que ella lo trae acá. Es raro, ¿no? Que las dos se nos ocurrió. Bueno, pues esto fue un pedacito de mi vida. Espero que les haya servido de algo. Yo soy Jime Ríos y les mando mil besos. Nada más. Awareness. Mindfulness. Me voy a acomodar y ya me graban la calle. Se le estaban todo bien. Bueno, yo soy Jime Ríos. Gracias.